Y en la luna me cansé, soñé, contigo soñé Soñaba que te tenía y que tú querías dos de azúcar y tres de café, tres de café ¡Vaya que chévere! Aunque tu mami no lo quiera, aunque tu papi tampoco, quiero que sepas que soy loco Que yo te veo dentro de poco, que ellos saben que soy tu cojo Ella no me ve, pero me extraña, y su familia me está haciendo una campaña No sé por qué, yo no me explico, le gustan los feos, no le gustan los bonitos Ella no me ve, pero me extraña, y su familia me está haciendo una campaña No sé por qué, yo no me explico, le gustan los feos, no le gustan los bonitos ¡Ay, boy, yo! ¡Ahora!